¿Qué onda azul cremas? Empatamos el clásico joven, seguimos como líderes en la tabla general y dimos una cátedra de cómo se visita el Estadio Azteca. Estadio Azteca OneFootball es la mejor opción para que ustedes sigan a todos los equipos que les gustan. Aquí abriendo la aplicación de OneFootball pueden encontrar las últimas noticias de todos los equipos que ustedes siguen, así como también la información total de los partidos que juegan sus equipos. Tendrán el minuto a minuto de cada partido que jueguen, las alineaciones, los goles, las amonestaciones, todo este tipo de información que les gusta aquí la van a tener. Es completamente gratuita, es lo mejor de todo porque ustedes la descargan y tienen toda la información gratis. Está disponible en todas las tiendas de aplicaciones de Android y iOS. No se olviden descargar OneFootball, la mejor opción del fútbol nacional e internacional. Jugábamos el partido más esperado de todo el torneo. No había habido tanta expectativa por un partido en este torneo como este, el clásico joven. Y lo mejor de todo es que los dos mejores equipos del torneo se enfrentaban, el uno contra el dos. Casualmente los dos jugando como locales en la misma cancha, pero ahora nos tocaba ser visitantes. Algo completamente extraño para nosotros, como aficionados nunca habíamos estado en la zona de visitantes. Aunque jugara Necaxa, Atlante, siempre ocupábamos la cabecera norte como visitantes. En esta ocasión nos tocó ocupar la General Sur. En lo futbolístico un partido totalmente trabado. Ellos tuvieron dos oportunidades en los postes. Casualidades. Nosotros también generamos muchas llegadas. No se concretaron. Lainez e Ibarra generaron mucha jugada por las bandas. Llegaron mucho, pero no se concretaba y no se conseguía el gol. Roger, la verdad, está perdidísimo. No suelta un pase bueno. Trata de hacer la jugada él solo hasta el final y pierde la pelota. Se perdieron muchas pelotas en ese afán de querer llegar y controlar solo. Ser individualista. Los dos tiempos las líneas estuvieron muy cerradas. Las pocas oportunidades que hubo fueron errores o circunstanciales de ambos equipos. En algún momento yo sí pensé que iba a quedar 0 a 0 o por lo menos esperaba que fuera un empate con goles. No fue así. Seguimos como líderes de la competencia y eso es importante porque a falta de tres partidos hacia la liguilla estamos hasta arriba. Si en este momento empezara la liguilla jugaríamos contra Tigres. Obviamente cerrando en el Azteca. Esa es la parte más importante, cerrar en casa. Y obviamente anotar goles. Lo que nos falta es anotar goles. Oribe entró en el segundo tiempo, se empieza a recuperar de su lesión. Eso es importante. Cecilio también entró. En la grada dimos una cátedra de cómo se debe de visitar el Estadio Azteca. No fue suficiente la afición que fue de la América. Faltó muchísima, es obvio. Pero los que fuimos fue importante porque se demostró una unión como americanistas y se cantó a una sola voz pensando lo mismo y alentando al mismo equipo. Eso fue muy importante. Muchos aficionados dicen que no fuimos muchos, que faltó gente. Pues sí, si la gente no va al estadio en un momento que era importantísimo, una fecha que estaba citada, importantísima para ver a la América de visitante en el Estadio Azteca frente al azul. No se pueden quejar los que no fueron diciendo que faltó que cantáramos, que faltó gente. Si no van y lo ven desde su sillón, no vale. Ahora toca Toluca, quinto de la general. Está peleando por subir lugares en la tabla. Será un buen partido como siempre son buenos los partidos entre América y Toluca en el Estadio Azteca. Y no se despeguen del canal, amigos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, denle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que subamos. Recuerden que los videos los programamos en estreno, así que a las 11 de la mañana del día que lo programamos, se va a estrenar para que lo vean en streaming. Nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre. Ya falta poco para la liguilla. Un jugo de pato, y el centro de gente no es un campeón. Se puede decir de qué se siente, haber perdido la final. Te juro que en el 26 de mayo, nunca lo vas a superar. ¡Aquí van los represos, el portero del pato, y el yugo lupen a los coronos! ¡Un jugo de salvo, y un jugo del pato, sigue siendo el detenero subcampeón!